Los héroes habían descubierto que Isabel era la hermana de Rosabel. El viaje de vuelta a la casa de Rosabel llevó al trío por la ladera de una montaña y por los peligrosos bosques encantados. Su avance era más veloz, pues parecía que todo el bosque hubiera cobrado vida para ayudarles a volver a salvo. Con la esperanza de sorprender a Rosabel, llegaron hasta un balcón en lo alto del árbol petrificado. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira. Y hoy os traigo un nuevo episodio de Trine 2 junto a Silkre. Muy buenas a todos. Y bueno, se llama el capítulo final, así que me parece que queda bastante claro qué es esto. El capítulo final. Vamos para allá. Un cofre. Un cofre tú. Ya, bueno, ya, bueno. Lo pedía. Un cuadro coleccionable. Pues un cuadro. ¿Dónde estamos? Es un poco triste. Parecían tan felices juntas. Esperad, hay algo detrás del cuadro. No me violes. ¡Pum! 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 ¿Te estás quitada? No. Un portal. Espérame, leñe. Osotros te enfrentas tú solito a lo que hay ahí. Si no habrá nada, simplemente será un paseo. Sí, seguro. ¿Princesa Isabel? ¿Han llegado tus salvadores. Despierta, majestad. ¿Nos oyes? ¡Estás herida, princesa! Enrique Galá, que tiene las purpurinas esas. Los héroes gritaron y llamaron a la princesa. Pero esta no despertó de su profundo sueño. No nos oye. ¡Ojalá! Necesitar un beso de amor. El hechizo del sueño encantado. Ufa, aquí no tenemos nada de eso. Es casi irreversible. No deberíais estar aquí. Y tú sí, ¿quién eres? ¿Quién vas a ver? Claro que sí. Así que el artefacto de las almas está unido a vosotros. Me pregunto qué le pasará cuando estéis todos muertos. Pues que resucitaremos. El artefacto nunca te ayudará. Nunca te saldrás con la tuya, sea cual sea tu retorcido plan. El artefacto es en secoria. Digo yo. No entendía que el bosque robara los poderes de Isabel. Pero con vuestro artefacto podré poner orden en estas tierras. Primero tengo que librarme de vosotros tres. Os presento a mi mascota. Mira, nos va a sacar un gatito. Un perrito. Un gatito. Es un perrito. Un dragoncito. Parecido. Mira, se iluminan las cosas. No es por nada, pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Valle! ¡Ah, me muerto! ¡Corre, corre ahí arriba! ¡Qué hay un coso de resucitar! ¡Tira tú! ¡Sí, claro! Pero si te pones en medio... ¡Ya está! ¡Ya tengo Zoya! ¡Ya está! ¡Es que esto va a ir a flecha! ¿Ves? ¡Ya está! Mira, a la derecha está el cos... O sea, ¿dónde lo tenemos que dar? ¡Protégeme! Es que se nos quema la planta, básicamente. ¡Cuidado ahí que muerde! ¡Ya lo sé! Pero es que ahora tendré que dar en algún sitio. ¡No! ¡Soy una temeraria! ¡Ya lo peor, ya! ¡Mira a ver si me riegas ahí! ¡Es que...! ¡Tienes que dejar que... ahora! ¡Vale! ¡Es que así me juro! ¡Estamos un poco fuckers! ¿Ves como estamos un poco fuckers? ¡Pero todo tú! ¡Corre para arriba! ¡Yo lo tratando de... ¡Ya está! ¡Ya está, vale! ¡Otra vez nos va a quemar el chiringuito, sí! ¡Pero qué falso! ¡Yo estaba protegiendo! ¡Es que muerde! ¡Pero es que tengo que tirarme a... a dispararles! Si nos ponemos los dos... ¡No riegamos! ¡Casi le doy! ¡Oye, que timo! ¿Te viste, eh? ¡No! ¿Qué le voy a dar? ¡No! ¡No! ¡Ahora de dentro! ¡Le faltan los dos pendientes de arriba y los cuernos! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, quieto! ¡Mira, debajo! ¡No, no, no! ¡Debajo de las plumbas! ¡Eh, bichos! ¡No! ¡Me ha comido todo el fuego! ¡Venga, riega! ¡Ya está! ¡Mira a ver si puedes llegar! Es que... Es que... ¿Qué va? ¿Dónde estás? ¡Morto! ¡Ah! Los heridos habían descubierto... ¿Qué? Me han matado los... A ver... Uy, de que me ha ido ahí... Vale, vale, vale... ¡Uh, uh, uh, uh! Ese es el más fácil, eh... ¡Disparad a Kedloya! Si tú eres la amiga que puede disparar... ¡Ya lo sé que me muerde! ¡Oye, pero que me estoy curando! ¡Coño! ¡No me deja! ¡Ya estoy muerta! ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Aquí le has dado ya? Le he dado al pendiente de la izquierda. Es que tengo que ir más temeraria, eh. Protégeme. ¡Ah, mierda! ¡Estoy a tu tabla! Perdón. ¡Estoy a tu tabla! ¡Si no le daba! ¡Llega ahí! ¡Ves! Es que tengo que ir temeraria. ¡Ya saldrás ya! ¡Qué bichines! ¡Calla la boca! ¡Bruja! ¡No se supone que tenía un pendiente ahí, ¿por qué no le daba? ¡Me muerde! Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, está creciendo eso. ¡Ay, mira, viene un corazoncito! ¡Ya no me he hecho que apurarme! ¡Ya no me he hecho que me he hecho que... ¡Te muerde ahí! ¡Ya lo sé! Y ¿cómo crees que...? Vale, ya le he dado el pendiente. ¿Dónde estoy? Me cago en tus tablas, eh Me cago en tus tablas, que gracias a ellas Mira, se le ha quedado enganchado un barril ahí en el diente Vale, sí ¡Eh! ¿Qué te ha dado? Vaya tío No pasa nada, ya está Otra vez se le ha quedado enganchado un barril Ahí estamos Fíjate a la del barril Quita Me muerde ¿Pero qué haces? ¡Que me lo pones delante! Perdón ¡Claro! ¡Me matan así! ¿Dónde estás? Yo, ahí en la esquina, como siempre Pues, pues a mí no me estás protegiendo muy bien ahora, eh ¿Ves? Me he muerto Amiguito Encima solo haces que me metes barriles por el medio Yo, que me mato O barriles no los mato yo Toma, jodete Solo voy a cada uno, eh Voy a lo temerario ¡No, no, no, no! ¡Corre, Soya! ¡Corre, Soya! ¡Mierda! Voy a lo temerario, voy a lo temerario ¡Mierda! ¡Mira si me puedo resucitar! Te lo entretengo, pero resucitame ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me mata! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy, ya está ¡Eh! ¡Te he dado! ¡Vaya timador! Ya te has caído con el barril Pero... Que le estoy dando todo el rato y no me la voy a dar por válido Pero, ¿por qué no me deja? ¡Mira! ¡Sálvame! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Había un bicho! ¡Mamón! ¡Ahora! ¡Ahora sí, amigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡A tomar! ¡Fanta! Las piedras que sujetaban a la princesa durmiente Isabel se desenredan y se retiran Y las cadenas que tienen que ver ¿Qué sucede? ¿Estoy viva? Para más dramatismo Los sorprendidos héroes vieron a Rosabel caer al lago subterráneo Isabel se lanzó tras la sombra de Rosabel Si soy yo, ya le puedo andar Por tanto Isabel regresó llevando a su hermana Gracias por liberarme, héroes Es un placer conocerte, princesa Ojalá las circunstancias fueran más alegres Rosy... siempre fue muy tozuda ¿Podemos traerte algo? ¿Una toalla? Solo quiero irme a casa ¡Una toalla! What the fuck? ¿Por no mencionar que las tuberías tienen problemas graves? The goblins ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los portales han desaparecido Entonces... El trine apareció Y esparció la luz dorada por la caverna ¿Que podía haber aparecido para ayudarnos a luchar? Más cálida y brillante Rodeándolos a todos con un manto invisible de bienestar y seguridad El túnel cavernoso desapareció Así El trine devolvió a nuestros héroes al mismo bosque donde el mago y el caballero Se habían encontrado al principio de su viaje Hemos hecho lo que debíamos El reino está a salvo y los bosques han vuelto a la normalidad ¿Cómo lo hemos hecho? Era la magia de Isabel lo que afectaba al bosque Ahora que es libre, ha vuelto el equilibrio No... Se me olvidó traer esa agua mágica para las patatas Claro Para las patatas Son cinco monedas de oro ¿Qué? ¿Ya has conseguido una corona? Los tres héroes pasaron la noche hablando de su gran aventura antes de volver a casa La princesa y las calabazas habían sido rescatadas Y la gran aventura llegó a su fin Bueno, pues parece que esto es el final Así que... Espero que os haya gustado Pasaos por el canal de Silkred Si queréis Si queréis Y bueno, el domingo que viene volveremos con un juego de estos que tanto os gustan De terror de RPG Maker Que tiene multi así para los dos Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo y ya está ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.